¿Qué onda mi gente? Ya tu sabes, Black Panther 7 Estamos aquí en mi pulgarcito En la plaza La Bermond Los Ángeles, California Aquí les tenemos de todo Watch, 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 todo lo que tenemos aquí Medicina Miel Watch, mielita Y también aquí Watch, puro 503 Puro 503 Aquí les tenemos de todo Para que te sientas bien salvadoreño Te invito a que vengas acá Guantes de box Capiruchos Balones Aquí están los capiruchos Puros capiruchos salvadoreños Exportados de allá Tenemos también un tecomate ¿Quiénes conocen esto? ¿Quiénes conocen los tecomates? ¿Quieres probarlo? Extraña Cebaderas Camisas Para niños Para todo Aquí hay de todo No solamente tenemos del sabor Tenemos de Honduras Guatemala Costa Rica Todo Centroamérica Suramérica También tenemos por acá De todo lo que ustedes quieran encontrar acá En mi pulgarcito Plaza La Bermón Pónganse guapas porque van para YouTube Ya me dieron autorización ahí Ajá Se te corre Ahí está la mera mera Cosa seria para el negocio No hombre ahí estamos Ajá Ahí estamos Ahí tengo Y aquí este bicho salvadoreño Pajas aunque no ve ¿Ves? Bonito Y este otro bicho es salvadoreño también pero mezclado con hawaiano No puertorriqueño Y hawaiano también